Hola YouTube Frikis, bienvenidos a este N Cosas número 984. Por fin llegó la primavera. Bien chicos, hoy por fin, casi un mes después de que llegara matemáticamente la primavera, es agradable salir de casa sin el abrigo. Yo estaba hasta los narices de vivir en Alemania permanentemente. No sé si de dónde vosotros estáis viviendo pasa esto, pero bueno, yo estoy muy contento. Y nada, si ya ha salido el sol donde tú vives, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.